Pero ahora creo que tenemos en línea a Guillermo Molina. Guillermo Molina es uno de los presos políticos, la UOCRA de Bahía Blanca. Y dice que cuando se habla de los presos políticos se habla de los nombres que son más conocidos desde el punto de vista mediático. De Vido, Vudú, el mismo compañero nuestro, Rodelía, Milagro Salas. Pero hay muchos presos políticos que no son tan conocidos. Guillermo Molina, ¿estás en línea? ¿Cómo te va? Sí, acá estamos en línea y todavía definiendo si somos presos políticos o detenidos arbitrariamente, ¿no? Según la nación somos detenidos arbitrariamente. Para nosotros nunca hubo ninguna duda. Y además no hay ninguna diferencia entre un preso político y alguien que está detenido arbitrariamente. Porque el preso político está detenido de forma arbitraria. Así que... No, Tanco, lo que pasa es que realmente sabemos que el mensaje que se quiso dar fue otro. Uno se sintió un poco aliviado cuando Axel y otra gente de Provincia también salió a Julio de Vido. Se escucha un poquito, se escucha un poquito abajo. A ver si te podés acercar un poquito más al teléfono. Hola, hola. ¿Ahí? Ahora nos escuchamos mejor, Guillermo. Guillermo. ¿Qué? Sí, Juan José Benzomo te habla. Contale brevemente a nuestra audiencia, por si no está enterada, ¿cuál es tu caso? ¿En qué circunstancias sos detenido y de qué se te están cruzando, Guillermo? Bueno, mirá, tengo que hacer una breve reseña de un minuto porque si no va a quedar como fuera de contexto. Nosotros en el año... ¿Tenés el tiempo para poder explayarte? Bueno, te decía que nosotros en el año 2000 éramos una asociación de desocupados de la construcción en Bahía Blanca. En esa época, Bahía Blanca y Mar del Plata fueron las dos ciudades con más desocupaciones del país. Y bueno, ahí empezamos nosotros con una agrupación de desocupados a trabajar políticamente. Y en el año 2005 ganamos las elecciones. Pasamos a hacer construcción del gremio hasta enero de 2018 que nos detuvieron por esta causa. En el año 2005 tuvimos tres reelecciones, de las cuales salimos airosos, nunca fuimos a lista única, siempre enfrentamos oposición. Y en el 2016, en la última elección, fuimos reelectos con el 55% de los votos contra otras tres listas que se presentaran. Y fuimos la única seccional de votos de todo el país que mantuvo el oficialismo. Esto para desocupar un poco la representatividad que nos tiene en relación con los compañeros de la construcción. En el 2008, por consenso de todos los gremios en Bahía Blanca, pasamos a hacer la cabeza del secretario general, que mantuvimos también hasta la detención del 2018. Bueno, ahora vamos al tema concreto de por qué la detención. Y bueno, porque nosotros lo habíamos convertido en la verdadera oposición política también, más en la violencia y la reacción. Todas las marchas y los reclamos y los actos comenzaban en Mitre y Rodríguez, donde está el edificio de Aperón de César, que nosotros recuperamos. Así que ustedes, doctor, ustedes estaban encabezando la CGT de la región. Exactamente, exactamente. Y por consenso de todos los gremios en el 2008. Que no es poca cosa. Que todos conocen, ¿no? Ajá. Pero nosotros estábamos... Y de ahí, en la esquina del sindicato de ustedes, salían las marchas para protestar contra las políticas de Bahía Blanca. No del sindicato, de la CGT. El sindicato nuestro está en la calle Saavedra, 470. Y la CGT está en Mitre y Rodríguez. Ah, perfecto. Y los reclamos los hacíamos del CGT porque lo hacíamos con otras agrupaciones, con otros compañeros. Claro, claro. Pero ustedes se cabezaban con la CGT. Exacto. Otros gremios, compañeros de agrupaciones peronistas, del 16 de julio, de San Cristado, de Olimpí. En cuanto a la Cámpora, la Cámpora nos regató un poco la participación. Pero bueno, lo concreto es que teníamos dos motivos por los cuales propios extraños querían corrernos de la acción. Por un lado, la representación ganada con los trabajadores de la construcción a través de 12 años de prisión. Lo que genera un aprendizaje importante es que cualquier compañero de la construcción que nos está escuchando sabe que no cualquiera sabe leer un recibo de sueño, no cualquiera sabe hacer un reclamo, no cualquiera puede encuadrar dentro de lo que son la institucionalidad, digamos, o la problemática que puede tener un compañero, agarrando una dinámica y una suministra importante, digamos, para ayudar adelante a la gestión del ciudadano. Fíjate de hablar más cerca del teléfono, que se escucha abajo. Fíjate de hablar más cerca del teléfono, que se escucha abajo. Ahora, comienza una denuncia mediática a la que se suman, obviamente, los medios hegemónicos de Bahía Blanca, y también los medios hegemónicos nacionales, porque a mí me capturaron como el concejal de Cristina, porque yo sigo siendo concejal, además, hasta el año que viene, suplente, pero concejal, electo. Y tanto Majuni como Fantino también le dedicaron su media ahorita, ¿no? Pero, bueno, lo que es que nos armaron esta causa junto con el fiscal general de San Pablo Fernández, el fiscal de causa Gustavo Sorzano, que fue la dupla de fiscales en el año 2006, que se llevó puesto el intendente de provincia de allá, de Bahía Blanca, el doctor López, uno de los tres intendentes de la provincia, los primeros intendentes de la provincia de alinearse con el fiscalismo. Bueno, después fue eso, porque el daño ya estaba hecho, ¿no? Igual que con nosotros. Nosotros seguramente vamos a, en el debate vamos a demostrar la inocencia, pero el daño ya está hecho. Consecuencia de habernos... Por supuesto, porque además están privados de la libertad cuando debieran estar en libertad. ¿Cuál es el motivo que alegan para que ustedes estén privados de la libertad si todavía no hay una condena? Mirá, el motivo es fácil. Nosotros, la decisión de que estemos, es política. Por eso la negativa permanente y total en todos estos dos años y medio de todos los reclamos que hemos hecho, tanto a las jueces de la policía como ahora a las jueces criminales. La decisión fue política. Lo que pasa es que ellos imaginaban que el cambio del debate iba a ser con más bien el gobierno todavía. Pero ahora, en cambio de gobierno, creo que los tienen más miedo ellos que nosotros. Porque van a tener que demostrar lo que no van a poder demostrar. Porque el 6% del argumento de la decisión no es... ¿Cuántos detenidos son de la causa UOCRA? Somos 14. Descabezaron todo el gremio. Todo el gremio cambiaron toda esta conducción que yo te comentaba, por un interventor genuflexo que vino para el costado, que no habilita las comisiones internas, no nombra el delegado. Nosotros en la decisión le dimos forma a 121 acuerdos por sobre el convenio, porque la paritaria es como un coche de cero kilómetro. Una vez que lo pusiste en la calle, ya no más cero kilómetro. Los patrones están de fiesta, entonces. Los patrones están de fiesta. Por eso, por eso te digo. Es así como vos decís. Entonces, bueno. Obviamente que nos comparon esta causa que yo te digo por asociación ilícita, y en el caso mío tengo ocho denuncias de extorsión. Se va a pagar por seis empresas que forman parte de la Cámara de la Construcción de Bahía Blanca, y que casualmente todas ellas tuvieron en su momento obra pública de Cambiemos. Y todas ellas me denuncian prácticamente sin ningún tipo de prueba. A esto, la Cosa de Garantía le dijo que sí, y bueno, años y menos estamos acá bancando, digamos, la situación y esperando realmente una respuesta más activa del gobierno provincial. No tanto lo personal en la causa, yo me defiendo solo. Pero la verdad que da brota ver que sigue el Campegrán y todo el armado de Vidal en la justicia, como si realmente, no sé, le tuvieran miedo de removerlos o de cambiar por compañeros. Y uno se sucede... Guillermo, Guillermo, te hago una consultita. Tengo entendido que actualmente en el penal donde estás detenido hubieron varios casos de coronavirus, ¿eso es cierto? En realidad, ayer detectaron el primer caso de interno. Hay un personal del servicio peritenciario en la ciudad de Cadera, y serían los dos casos. La que está realmente mucho más complicada es la de la otra de Bahía Blanca. Pero entre la 4 y la 19, acá donde estamos nosotros, se comparten proveedores, el personal también va de un lado para el otro, están las comisiones, la sanidad de acá de la 19 depende de la sanidad de la 4. O sea, hay mucha convivencia. Y el problema es que una vez... Estamos hablando de una pandemia que en cuatro meses llegó a todo el planeta. Imagínate cuando entra a una cárcel. Es cuestión de tiempo que se llegan todos los pabellones. Pero bueno, hemos pedido la descarcelación por el tiempo ya sufrido de prisión preventiva. Le hemos planteado a juez de la causa que tienen una contradicción insalvable porque uno no puede ser al mismo tiempo presuntamente inocente y presuntamente culpable. Y que me vengan a la pena discutir que estar detenido preventivamente no es una presunción de culpabilidad. Entonces... No, justamente todo lo contrario. Hasta que no hay una condena, el Código Penal dicen... Y el Código Procesal Penal dicen que hasta que no hay condena hay presunción de inocencia. Exactamente. Pero bueno, ya te digo, esto se hizo con este claro objetivo de desplazarlos a nosotros de esos dos ámbitos. El contralor de las obras en estos 11 municipios que forman parte de la seccional Bahía Blanca y en corregnos del escenario político para poder seguir adelante con la campaña de Cambiemos. Y los resultados de esto son... Volvió a ganar Cambiemos en Bahía Blanca, desde lo político y desde lo laboral. El interventor que está ahora trajo a Bahía Blanca para las grandes obras, que entra a trabajar de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba, de Uruguay. Bueno, desplazando a los compañeros del lugar de los puestos de trabajo, ¿no? Cosa que con nosotros no hubiera ocurrido jamás. Claro, con los dirigentes gremiales presos, las condiciones laborales seguramente no existen. Sobre todo con un interventor que forma parte del aparato, porque no nos olvidemos que... Gerardo Martínez hablaba de Mauricio Macri como si fuera, no sé, un hermano, un amigo. Un héroe de la paz, señor. En una oportunidad que dejamos nosotros. Y después dice, no, bueno, yo le digo, mástico, 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 mástico. Entonces, no es muy extrañar que justamente desde ahí haya nombrado un interventor que está casi dos años y menos que vino a normalizar una funcional normalizada, porque nosotros renunciamos a nuestros cargos para facilitar el trabajo de la justicia. Pero nosotros dejamos una funcional con funciones internas, con mandatos vigentes, con todos los compañeros afiliados, con la obra social funcionando dentro de lo que el sector económico del gobierno de Macri iba llevando adelante. O sea que vino a normalizar una funcional normalizada y hace dos años y medio se está metido acá a él. Guillermo, ¿cómo sigue...? Guillermo, disculpame que te interrumpa. ¿Cómo sigue la causa ahora? O sea, ustedes, ¿cuándo tienen, o vos, cuándo tenés que declarar? ¿Cómo sigue tu tema? Mirá, el 14 de abril tendría que haber empezado el debate, pero se supondió por la pandemia. Ok. O sea que eso era prácticamente la escarcelación, porque con más de dos años de prisión preventiva y sin fecha firme de juicio, se tiene que escarcelar sí o sí. Bueno, en 24 horas encontraron una nueva fecha entre el 28 de septiembre y el 5 de noviembre para un juicio, ya te digo, de 40 a 45 días y más de 400 testigos. O sea que la nueva fecha ahora es el 28 de septiembre, que tampoco se va a cumplir, porque vamos a seguir con París Venido. Entonces, este es un poco el juego, ¿no? No te juzgan y tampoco te largan. Claro, te tienen ahí prisionero de la causa. ¿Cómo? Que te tienen prisionero de la justicia, porque te van dilatando el juzgamiento y de esa manera tampoco te sueltan porque no son juzgados. Exactamente, como dijo Cristóbal López, estamos secuestrados. Estamos secuestrados por un sistema judicial que ya realmente ha desnaturalizado tanto a la Constitución Nacional que siempre encuentran un artículo, un inciso, una reforma o lo que sea para poder justificar las decisiones que tomamos. Entonces, contra esto no se puede. Contra esto desgraciadamente no se puede, hay que modificarlo. No puede ser que el 80% de los jueces y los fiscales vuelquen todos para el lado de las corporaciones, todo el litigio que hay donde de un lado hay una... No, y habiendo tenido un cambio de gobierno, tendríamos que tener también un realineamiento de una justicia que fue herramienta de la ilegitimidad, de la falta de derechos, de la violación a la Constitución. Todo eso debiera estar remediado por el cambio que tuvimos. Quizás no tenemos las mayorías necesarias para destituirlos a todos, pero hay que empezar por limpiar esta mugre, esta porquería que han hecho con nuestra nación, con nuestra democracia, que es tan débil, por lo que estamos viendo, y que todavía hay un macrismo residual que los tiene a ustedes presos. Hay muchos compañeros presos políticos en la Argentina que todavía siguen presos, como el compañero Luis, que también está preso, que está con libertad domiciliaria, perdón, está con prisión domiciliaria, pero no está en libertad. Yo encabecé la lista de senadores de Luis cuando Luis fue candidato a gobernador por la gestión electoral, y yo encabezé mi compañero. Bueno, Guillermo Molina, queremos que sepas que contás con toda nuestra solidaridad, que en todos los ámbitos donde se habla de presos políticos, se habla también de los presos políticos de la UOCRA, de Bahía Blanca, y que vamos a seguir dando difusión a lo que ustedes están sufriendo, que es la persecución del sistema macrista, conservador, neoliberal, a través de la justicia. Cualquier cosa que quieras decir, tenés el espacio para poder decirlo. Si tenés algo que agregar, con todo gusto, tenés el espacio para hacerlo. No, simplemente que sirva de reflexión. Nosotros estamos convencidos que estamos presos por civilistas, estamos presos por haber defendido a los trabajadores de, digamos, de la avaricia de las grandes empresas. No se bancan que un trabajador o que vos te sentés en una mesa y me pidas mejoras para el trabajador. Están acostumbrados a anegrear. Y, bueno, la consecuencia es estar acá y estar pasando por esta distancia. Pero el lijo de estar quebrados estamos cada vez más fuertes. Recibo montones de WhatsApp de compañeros que están esperando que nosotros salgamos para retomar el proyecto político gremial que habíamos empezado, con tantos beneficios para los trabajadores. Que yo en una apretada síntesis te puedo decir, bueno, que creamos un predio recreativo y un basural que nos heredamos. 121 acuerdos sobre convenio. En un momento, vaya blanco, eran los mejores sueldos de todo el país, de la construcción. Bueno, Guillermo, claramente todo lo que vos nos estás contando es lo que les llevó a estar en las situaciones en las que están, ¿no? La defensa del trabajador, la defensa del obrero, las mejoras salariales, todo eso es el precio que han tenido que pagar. Te agradecemos muchísimo la intervención en nuestro programa, desde aquí, desde el Alpargatazo, desde Radio Rebelde, en la radio de Luis de Lía. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos da mucha alegría ver que tenés los brazos firmes, que no bajaste los brazos y que estás más fuerte que nunca. Nosotros no vamos a abandonar a los presos de Bahía Blanca. Te agradezco, te agradezco muchísimo la posibilidad de charlar. Lo agradezco mucho con los compañeros de la Unión de Radio Rebelde. Déjame mandarle un abrazo muy grande a esos seres anónimos que veo todos los días en el grupo de FEMILES, trabajando en el Colugano, me imagino lo que debe ser. Un abrazo fuerte para ellos y desde acá también apoyándonos, aunque sea a la distancia. Y bueno, un saludo también para el grupo de empresas políticos que, como decimos nosotros, la justicia no tiene que ser un milagro y para milagro tiene que haber justicia. Un abrazo grande. Otro para vos. Que siguen bien.